Pueden creer que compré un espejo para el baño, dos estaban abajo y lo subo y digo, y subo de a uno porque capaz otro se me cae y digo, no, ya fue. Entonces subo los dos, obvio que no se me cayó uno, pero hizo como un pic en el piso, se me partió al medio y dije, la concha de mi hermana. Estos cómplices de femicida son los peores porque son los aliades. Gerardo Morales es el típico aliade, vieron que va a la marcha ni una menos y dice a las mujeres, yo cómo puedo ayudar a las mujeres si nacimos de ellas, les debemos la vida, no sé qué, y después te enterás que fajan a su señora. Quiero que hay un montón de esos casos. Bueno, Gerardo Morales debe ser uno, no me sorprendería si mañana sale las noticias que caga palos a su mujer. Ay, dice su mujer, qué machista, se entiende lo que dije. ¿Por qué este hijo de puta del gobernador de Jujuy pone como, no, todo, siempre el textito feminista que queda lindo, no sé qué, pero después manda a reprimir a las mismas mujeres que van a protestar porque las están matando y porque la policía no hace nada más que encubrir a los femicidas y a reprimir a las mujeres cuando van y se quejan. Porque las están prendiendo fuego, las están cagando a palos, las matan, las tiran a un zanjono, las encuentran hasta que las encuentran y ya están muertas. Encima lo peor es que vos le decís, basta de, porque a ver, ¿quién manda a la policía a reprimir? Ahí hay, o sea, la policía no es, la policía es una verga, pero no es que sola hace cosas, se las habilitan de arriba. ¿Y quién está arriba? Ya sabemos. Entonces, cuando vamos y le decimos, basta de reprimir a las mujeres, ¿qué hace el gobernador? Me bloquea, cosa que no lo puede robar más, o sea, la gente no puede ir más porque ya no puedo robarlo ahora para que vayan todos los farafans. Entonces, o sea, más dictador que eso, tipo, borra la última publicación, borra todo, no deja rastros. Entonces las personas que entran ahora al Instagram del gobernador no encuentran, encuentran un Instagram limpio. Pero parece que el tipo no es cómplice de femicidas como lo sos, Gerardo Morales. Ay, perdón, siempre quise terminar diciendo como el nombre de la persona. Me siento que voy a la canosa. El pelo está fatal, chicos, hoy tuve como un ensayo. Ay, Dios. A ver, yo nunca hice lo que estoy haciendo, todo esto de la música y bla, y para mí todo es una adaptación. Pero qué difícil que es cantar a cámara. Yo pensé que era más fácil, que era simplemente mirar a cámara y cantar. Claro, pero eso es como que medio que te desnuda el alma, y no sé cómo decirlo. Pero postra, te sentís muy expuesto. Intenten ustedes cantar a cámara. Tres minutos de una canción. Es muy jodido. Medio que tenés que acercar, tenés que sentir la canción. Ay, ay, Dios. Entré en crisis mal, empecé a transpirar todo el bozo, lo tenía en la miseria, y el pelo saben cómo está, ¿no? Y si no saben cómo arrancó todo, nada, Sil, Sil es como mi madre musical, le pone play a la canción y me dice, ¿qué te dice la canción? Como, mostranos como con el cuerpo que te dice, y claro, pero había 50 personas mirándome, entonces me sentía re inhibido, como tipo, ay, no sé qué dice la canción, me ponía, me puse re nervioso, fue como, ah, no había 50 personas, yo se me van a pasar todos con COVID y bla, bla, Zoom y todo lo que ya sabemos. Quiero agradecerles a Belu y a Sandrito, son mis dos profes de baile, yo soy más dura. O sea, sé que todos piensan como que no, yo soy, no, 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 yo para bailar soy re duro. O sea, obviamente puedo bailar en un boliche, tipo, estoy re puesta, yo que sé, está todo bien, pero hablo de bailar como, onda, nada, videoclip, tipo, durísimo mal. Y Belu y Sandro, dos profes de baile que la rompen mal, que tipo, si quieren ir a baile, vayan con ellos, porque son lo más. No, les quiero agradecer acá públicamente. Yo tengo otra cosa, además, es que, sé que esto que digo, todos me van a decir como, no, 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 pero sí, soy re tímido, pero re tímido. Con la faraona es distinto porque es medio, es un personaje, es otra cosa, entonces yo es como, ya sé, por más que sea mi cara y todo, es un personaje la faraona. Entonces, mientras yo estoy en ese personaje, está todo bien, yo puedo ir a un teatro, puedo estar en el Nacional, mil personas, todo bien, no me agarra nada, hago lo que sea. Ahora, yo como Martín, y esto de cantante, yo como Martín, no, no, mega tímido. Gracias. Bellos míos, nunca me voy a cansar de recomendar estas luces que son una puta locura, y que tipo, son, además RGB, tipo, no es un solo color. Pueden elegir el color que se les cante el orto, según el día si están tristes, felices o lo que sea. Igual siempre lo usamos cuando estamos fumados, ¿no? O por lo menos yo. Y además son súper estéticas. Miren el pie, es todo blanco, es como muy lindo. Y además de eso, están en oferta unos espejos que no son espejos normales, tipo redondos. Son redondos, pero tienen como toda una luz RGB también alrededor. Y si compran dos, les va uno de regalo. Y además hay seis cuotas sin interés. Así que vayan y vean. Me lo merezco. 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 Me lo merezco.